Recién adelantábamos, estamos en estos momentos acá en el living de entrevistas y le vamos a dar la bienvenida al vicerector de la Universidad Nacional de Tucumán, el ingeniero Sergio Pagani, está con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, buen día. Bueno, decíamos que había varios temas de la actualidad universitaria, hacía mucho que no conversábamos con el ingeniero, y uno de los últimos quizá, o de más actualidad, tiene que ver con el presupuesto, que en este contexto de crisis es importante para las universidades nacionales en general. Tucumán estuvo participando, estuvo el rector concretamente en este encuentro del CIN, ¿no? Sí, eso fue la semana pasada, y el CIN elevó un presupuesto como la globalidad de las universidades nacionales, y a su vez la universidad elevó su propio presupuesto. Con todas las dificultades y limitaciones que ustedes entenderán en este contexto económico, que elevar un presupuesto ante tanta incertidumbre no es simple. ¿De qué se trata este proyecto o este presupuesto que ha presentado en general, hablando de los números de Tucumán, de la Universidad Nacional de Tucumán? El CIN presentó dos cosas, o va a presentar en el transcurso de esta semana, un refuerzo presupuestario para las universidades nacionales, del orden de los 4.000 millones de pesos para todo el sistema. Sí, en general. Claro, y eso se distribuye o se distribuiría proporcionalmente al presupuesto 2019 de cada universidad nacional. Claro. Y luego elevó el presupuesto o las pretensiones presupuestarias para el año 2020, que está en el orden de los, a ver, 240 y tantos mil millones de pesos. Bien. Ese es para todo el sistema universitario, ¿no? Bien, bien, bien. Proporcionalmente a la UNET, ¿qué le corresponde de todo eso? De ese no serviría hacer un porcentaje, un proporcional ahí, porque a su vez la universidad eleva su propio presupuesto. Claro. Y el ministerio, a su vez, con los presupuestos de todas las universidades y el presupuesto del CIN, eleva al Congreso el presupuesto para todo el sistema educativo. ¿Cómo ha impactado esta situación de crisis, esta situación económica en la Universidad Nacional de Tucumán? ¿Cuáles son los sectores más, por ahí, más golpeados, o donde ustedes están viendo con mayores problemas para poder llevar adelante las tareas? Bueno, mire, nosotros, hay varios puntos a ver. Por un lado, la situación salarial de todos los de la comunidad universitaria, que no hay dificultades desde el punto de vista operativo, eso significa que el dinero para los sueldos está viniendo en tiempo, no tenemos problemas, por suerte, sería gravísimo ya, pero con las pautas salariales o las pautas de paritarias acordadas en su oportunidad con cada gremio, que han quedado retrasadas, evidentemente, ya. O sea que ahí hay dos maneras de ver. Una que no habría dificultades en cuanto a la recepción y la posibilidad de pagar los sueldos, pero sí, los sueldos que no están acorde a los tiempos que estamos viviendo, entiendo yo y entendemos todos. Y por otro lado, la otra parte del presupuesto, que es para gastos generales o gastos de funcionamiento, que esos no se han actualizado y no vienen con cierto retraso, que la dificultad operativa estaría ahí fundamentalmente. ¿Eso dice que es para mantenimiento? Se llaman gastos de funcionamiento. Funcionamiento, bien. Eso implica todo, implica investigación, desarrollo, mantenimiento de la infraestructura, todo el resto de los gastos. Lo de investigación viene por otro lado. Por otra parte, pero sí implica todo. Pago de servicios, agua, energía eléctrica, gas, etc. Mantenimiento de edilicio, el funcionamiento diario de las aulas. Claro, mantenimiento de edilicio, eso también suele ser por ahí un inconveniente, en la facultad, porque recordemos que son estructuras en muchos casos, con varios años, que necesitan tener esta situación. ¿Eso les preocupa en algún caso puntual o particular? Este año no hace un año de obras y los anteriores tampoco para la Universidad Nacional de Tucumán. Sí, es un tema preocupante, sobre todo que nosotros, aparte de la actualización edilicia que nos hace falta por el crecimiento de la Universidad propia, hay que mantener las muchas instalaciones que tiene la Universidad. Nuestro clima es agresivo. Sí. Entonces, eso nos lleva mucho esfuerzo, mucha dedicación, y no podemos atenderlo la gran parte o buena parte de las veces como quisiéramos. Claro. Es una dificultad. Es una consulta, pero no tiene que ver con esto de la crisis, sino tiene que ver con otro tema que por ahí se discute en la sociedad, que es la cuestión de Orcomoye, ¿no? La seguridad en Orcomoye, esta situación que se planteó la semana pasada con esta gente que intentaba cobrar estacionamiento ya dentro del parque y también con las usurpaciones que viven ustedes en esa área. ¿Cómo están trabajando con esto? ¿Cómo en esta situación? Bueno, nosotros tenemos ahora, estamos abocados especialmente a abordar ese tema en relación a varias cuestiones que tienen que ver con las propiedades de la universidad. Uno de los problemas más sensibles es el parque, y en el parque tenemos muchas situaciones, entre ellas las de Orcomoye, que es una situación vieja, tenemos acciones judiciales con la gente que está ocupando ilegalmente esa zona, y bueno, no es un tema fácil de resolver por una cuestión que están personas involucradas allí, y hay un problema legal que está encaminado, entendemos bien encaminado, pero de largo aliento, los tiempos no son los que la universidad quisiera. Sí, perdón. No, le iba a cambiar quizá de tema, pero para volver a esto de los reclamos docentes, bueno, ha venido en los últimos días también haciendo reclamos salariales, usted coincidía en esto de la actualización de los salarios, y hoy sobre todo hay una situación concreta que es que, bueno, no están teniendo clases en la universidad. ¿Qué opinión tiene con respecto a esta medida concreta a la que se ha adherido este sector de la docencia? Bueno, este es un tema especial. El paro este de hoy tiene, entiendo, una causa específica de lo que ha pasado en el sur del país. Sí, un componente político importante, ¿no? Claro. Pero también tiene que ver con el reclamo salarial, yo estoy absolutamente de acuerdo, yo soy docente, claramente. Claro. ¿Qué relación han tenido con el gobierno nacional, con la gente de la Secretaría de Políticas Nacionales en estos años de gestión y en estos años de gestión del gobierno nacional concretamente, con respecto, bueno, por ahí a los reclamos o a los planteos que puede haber realizado la Universidad Nacional de Tucumán con el tema envío de fondos? La relación de nuestra universidad con la Secretaría, con el Ministerio, en términos generales, ha sido buena, ha sido cordial, ha sido de trabajo, nosotros hemos llevado nuestros planteos, la universidad, por ayuda del gobierno nacional, ha podido superar una crisis financiera que tenía años pasados, hoy estamos bastante mejor en ese aspecto, o sea que nuestra relación ha sido buena o muy buena. ¿Qué opina con respecto a, bueno, en los últimos días también se conoció esta situación de que se había retrasado un poco el juicio a una de quienes han sido las máximas autoridades de la universidad, el ex rector Juan Alberto Cerizola, hoy después de tantos años y del inicio de este juicio, que ha quedado pospuerto? No tengo mucho para opinar porque no conozco detalles del juicio, pero sí entiendo que, y esa es mi opinión personal, que la comunidad universitaria necesita alguna respuesta de qué es lo que ha pasado en esos años y eventualmente deslindar responsabilidades. ¿Cree que ha quedado justamente una mancha sobre la Universidad Nacional de Tucumán a partir de, bueno, de quizá algunos manejos que están siendo investigados justamente por la justicia? No lo entiendo así. La universidad es lo suficientemente grande, la institución es lo suficientemente sólida y potente para superar esta crisis. No creo que haya sido un problema institucional de la universidad. Claro que nos afecta a los universitarios, eso no hay dudas, pero no lo creo así. El año pasado uno de los temas de los cuales habló mucho esa sociedad fue la puesta en marcha de los protocolos contra la violencia de género y la discriminación, de hecho con dos casos puntuales, uno en odontología y otro en la Facultad de Derecho. ¿Cómo está esa situación? ¿Se siguieron presentando denuncias? ¿Hay investigaciones en curso? El protocolo está funcionando muy bien y por suerte con gran sadoviduría el Consejo Superior lo puso en marcha para atender algunas causas viejas, situaciones que se daban en las facultades o en algunas escuelas y está funcionando bien. Hay denuncias, sí, hay denuncias variadas. Estas dos que son de público conocimiento están en marcha, creo que en su etapa final ya. Y lo que sí nos interesa a nosotros saber o hacer que la comunidad universitaria, especialmente el estudiante o las estudiantes, conozcan ese protocolo, así que nos viene bien. Nosotros estamos en un proceso de evaluación institucional en la universidad y una encuesta que hacemos a los estudiantes que está en marcha. Casi la mitad de los estudiantes dicen no conocer la existencia del protocolo. Eso es preocupante. Nosotros necesitamos que todos los estudiantes conozcan esta situación y sepan a dónde y cómo recurrir en estos casos. ¿Cómo van a ser justamente para difundir esto y para que los chicos tengan al alcance y sepan que existe? Bueno, a partir de esta noticia que estamos conociendo, vamos a plantear una estrategia fuerte para la comunicación de este protocolo y de otras tantas cosas que entendemos que deben comunicarse de otra manera. Y volviendo al tema anterior, la cuestión del Parque Sierra San Javier. Nosotros entendemos la universidad que los tucumanos, la provincia, todos los tucumanos en especial, las personas que viven en el oeste de la provincia, de la ciudad, deben saber y entender el valor que tiene el parque para todos. En relación al ambiente, ustedes saben que gran parte del agua que se consume en yerbabuena fundamentalmente se genera ahí, todo el ambiente. Entonces, nosotros estamos lanzando también una fuerte campaña de concientización en relación al cuidado del parque. Perfecto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por venir.